Hola gente bonita, ahora les voy a enseñar como hacer el circo de dos Aquí están dos Primer traste, segunda cuerda, primer dedo Segundo dedo, segundo traste, cuarta cuerda Tercer dedo, tercer traste, quinta cuerda Ahí sería un dos Por ser la menor sería Esos dos deditos aquí, dejarlos en donde están Y este dedito, el tercer dedo, ponlo abajo de donde está ese dedito Sería un la menor Para hacer re menor sería Este dedito, el primer dedo Primer traste, primera cuerda Segundo dedo, segundo traste, tercera cuerda Tercer dedo, tercer traste, segunda cuerda Sería un re siete Y para hacer el último acorde Este sería, que este sería Sol siete Que donde hace re Es el menor Este dedito lo dejamos aquí Y nosotros lo dejamos para menos arriba Este sería un Sol siete Y así sería todo el círculo Y lo voy a repetir Cuatro veces así No, lo voy a repetir Una vez así Uno, dos, tres, cuatro Porque vean Como está el rasgué Lo voy a buscar tres veces Para que vean Si el rasgué Si el contar Una, dos, tres Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Y ahora sí Si el contar está cuatro Pues bueno gente Ahorita les voy a cantar una canción Que yo le inventé Que es falsa Porque yo la inventé Y pues bueno Se llama Sol Que se ven que la voz Está un poquito fea Es porque Yo se la enseñé a mi mami Y ella la cantaba Y pues Ya no me acuerdo Cómo iba el ritmo Pero ahí va Es como Otras pisadas Pero ahorita Como estamos en el círculo de do Pues se lo voy a tocar Con el círculo de do Que es así Una, dos, tres Sol Que lo que tres por mi ventana Que alumbres mi camino Para la mañana Tu vista de mí Nunca se paña Sol Que la mañana Me despierta Y ahí mi gente Sería todo por hoy Del like No dislike Suscríbanse Y clico para la carita De comentarios Para que comenten todo Pero por favor Ya se los he dicho En todos los videos Pero Es que algunos me han dicho Que ahí sí se ha hecho Muy bonito Pero me da miedo Que alguien me dieron Que se escucha bien feo Bye Lo espero En nuestro próximo video Bye 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 Bye